56 minutos van de las 6 de la tarde. ¿Nos vamos? Sí. Sí. Nos deberíamos ir. Pero todavía falta mucho. Digo, falta mucho para las 10 de la noche. Ahora ya no pienso en nada más que seguirla sin mirar atrás. Es momento de darle una mano a la gente. ¿Cómo? ¿A qué hora arrancamos? ¿A qué hora vamos a terminar? 8. No. 8. Sí. 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 Es momento de darle una mano a la gente. No me parece mal. No me parece mal. Sí. Y antes, los ganadores de las camisetas Bolso y Mancha. La del Mancha es para el celular que termina 9579. 9579. Felicidad. 9579. Y la del bolso. Es para el celular que termina en 8534-8534. La producción se encargará de comunicarse con ustedes. No. ¿Cómo es? No. No, no, no. Y felicitaciones. Alguien está en el teléfono. Es momento de darle una mano a la gente. Más que seguirlo sin mirar atrás. Está bien. Pero, ¿y la mano cuánto va? Mirá la hora que es. Alguien está en el teléfono. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Luis es mi nombre, Peti. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Peti. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Te estábamos esperando con muchas ansias. Bueno, y felicitaciones para vos también por estar allí en la audiencia. Muchas gracias, Peti. Y estás al aire seguramente porque necesitas una mano. ¿Les habla Luis Lacalle Pou? No, no es. ¿Qué? Es todo lo Luis. Luis, es Luis. ¿Les habla Luis Lacalle Pou? No, ese necesita otra mano. No. ¿No? No. Por lo menos para hacer la bandera. Luis. Luis, ¿necesitas una mano hace mucho tiempo que necesitas una mano? No, Peti, no hace mucho tiempo. Desde el 5 de marzo, precisamente. 5 de marzo. Hola. Pou. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Parece que 5 de marzo, casi una semana. Efectivamente. Luis, ¿todo comenzó? Bueno, todo comenzó el 28 de mayo del 2016, cuando me puse en pareja con la que hoy en día es mi mujer, bueno, o mi ex mujer. Felicidad. ¿Cómo mi ex mujer? ¿Pasó algo hoy? No. Sí, pasó algo que ya venía, ya te lo iba a contar. Luis, el 28 de mayo de 2016, conociste a quien hoy es tu mujer, ex. Mujer. Ex, mujer. Bueno, vemos. Luis, ¿cómo la conociste? ¿Te acordás? Sí, claro que te acordás. Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Es la hermana de un amigo. La hermana de un amigo. ¿Hay que meterse con las hermanas de los amigos? No. Hermanos, ¿no hay una declaración no escrita que con la hermana de los amigos no? Con mi hermana no. Sí. Bueno, en este caso, bueno, Luis, ¿mayor que tu amigo? Tiene uno menor, la hermana más chica. ¡Ay, Dios mío! La hermana más chica. ¿Y cuántos años de diferencia se llevan? No, pongo, Peti. 23 tiene ella, yo cumplí el 6 de marzo, al otro día del problema cumplí 26. O sea que son de la misma edad. Sí, prácticamente. Perdón, ¿te dejó el día antes de tu cumpleaños? Sí, efectivamente. Tuele. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Te dejó el día antes de tu cumpleaños? Sí. Cuando una mujer hace una cosa así es porque está convencida de lo que está haciendo, ¿eh? No, me duele. Sí, seguro. Sí. Esto es tremendo. Luis, la conociste porque es la hermana de un amigo. Sí, la hermana de un amigo. Bien. Me imagino que estuvieron un tiempo sin avisarle a tu hermano, digo, a tu amigo y a su hermano que estaban viéndose, ¿no? Sí. Sí. Relativamente, sí, poco tiempo. Igual fue él el que me dijo, a mí me gustaría tener un cuñado como vos. ¿Eh? Y bueno. ¡Hala, pucha! Muy bien, ¿eh? ¡Hala, pucha! O sea que... ¿Tu amigo te la entregó? Gracias. Me dio el puntapié inicial, sí. Te dio el puntapié inicial y ahora la que te dio el puntapié es ella. En otro lado. Pero no en el inicial, sino en el Tujes. Luis. Exactamente. Bien, estuvieron un tiempo saliendo y formalizaron. Sí. Sí. En realidad estuvimos saliendo 45 días y quedó embarazada. ¿Cómo? ¿Qué? Ahí no sé si tu amigo seguía diciendo lo mismo. No, eso es una normal. A ver, la gente, los chicos no se cuidan. Hay que cuidarse de abajo. Totalmente. Ahora, Luis, tenés 26 años, tenés una voz mucho más adulta, más grande, más... Sí. Pero, claro, seguís siendo un pibe, tenés 26 años y esto pasó hace dos años, o sea, tenías 24 años. Efectivamente. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Qué pasó? ¿No se cuidaron? Pero en realidad lo buscamos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? El preservativo buscaron. No lo encontraron. Pero hacía 45 días que venían saliendo. Pero te cuento un pequeño detalle, Peti. Hacía tres años anteriormente, nosotros ya habíamos salido, ya nos conocíamos, teníamos contacto. Traca, traca. Traca, traca. Traca, traca, traca. Sin que el hermano supiera. No, sabía el hermano. Ah, bien. Pero... Incluso en alguna oportunidad, cuando yo se me rompió el auto, hasta me prestó el coche de él y todo. No, no te va a prestar el coche si te entregó la hermana. Bueno, el coche lo de menos. Ahí va la hermana. Luis. Bueno, y entonces, ¿quedó embarazada? Quedó embarazada. Este, nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo. Sí. Sí, ya. Yo... Este, nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo. Yo, este, empecé a trabajar con el padre de ella. Sí. Ah, bien. O sea que ya eras uno más de la familia. Uno más de la familia. Ajá. Este... Yo, bueno... Está muy bien. Acá lo importante es mostrar que ella también estaba enamorada, segura, ¿no? Convencida de lo que quería, ¿no? Sí. Yo pienso que sí. Ajá. Bien, perfecto. Luis, ¿se mudaron juntos a vivir juntos? Sí. Sí. Nos mudamos a vivir juntos. Empezaste a trabajar. ¿Y qué sucedió? Sí, con el padre de ella. Hasta el momento no había sucedido nada. Después que tuvimos el niño, todo precioso. ¿Qué? Un varón. Cerca. Varón. Sí. Luciano. Luciano, sí. Sí. A los diez meses de Luciano volvió a quedar embarazada. ¡Otra vez! ¡Ojo cuando uno está embarazada y tiene familia! ¿Por qué? Porque el que mete uno, mete dos. ¿Cómo sabés? No, no, yo no sé. No, no. Chus, chus. Pero no, no, no. Siempre se dice, ¿no? Ay, esperanza. ¿Otra vez embarazo? Sí. Otra vez embarazo. Vino la nena, decime. Vino la nena, que también fue buscada porque queríamos tener dos, este... Muy bien. ¿Embocó todo este, eh? Estoy embarazada. ¿Otra vez? No. No, otra vez no. Che, no, no le dimos la espalda. Estoy embarazada. Por favor, eh. Chicas, cúbranse. Sí. Adelante, ¿y? Bien, que nació Melina hace un mes y medio. Sí. Sí. ¿Hace cuánto que nació? Un mes y medio. Ah, o sea que sos padre... Pero... Desde hace poquito con Melina. Hace poquito con Melina. Bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, sí, pasó el acontecimiento del 5 de marzo, que yo venía de trabajar. Venías de trabajar, pero yo no entiendo, acá hay algo que no me cierra. Sí. Estamos... Hace un mes y medio que estamos disfrutando de la llegada de Melina, de un nuevo... Una nueva hija. Meli, Meli, tranquila, mi amor. Tranquila, no es contigo, mi vida. Vamos a llamar a mamá, pero tranquila. Dale pecho. Ay, se cagó. No, ¿qué pasó? Bueno. Luis, Luis. Sí, Petit. ¿Qué sucedió? Sucedió que yo venía de trabajar para... Bueno, por la ruta intervalnearia, para mi casa. Sí, sí. Y venía de camino, ella me estaba esperando en el shopping de la costa, porque me iba... Había ido a comprar los regalos, seguramente. Ah, ¿por el cumpleaños? Porque vos cumplís el 6 de marzo. Al otro día, claro. Sí, dijiste, bien. Y yo ya estaba llegando a casa y ella me llama. Sí. Sí. Si la podía ir a buscar al shopping en media hora. Bien, venime a buscar al shopping, gordo, en media hora. Dale, ¿y? Bien. Si iba a llegar a casa, me iba a cambiar y iba a salir para el shopping. Sí. Pero antes de llegar a casa... Sí. Dos paradas de ómnibus antes... Sí. Me pareció ver a la que era una amiga mía y a su vez la madre de un amigo. O sea, una mujer mayor, una amiga. ¿Vos ibas en ómnibus caminando o en auto? En auto, en auto. Vos ibas en auto. Bien. Sí. Y mientras ibas en auto... Atención. ...habías divisado a quien... Había sido novia tuya o amiga tuya. No, no. La madre de un amigo. Amiga mía también. Una mujer que siempre nos juntábamos. Tenía mucha amistad. Sí, sí. Sí. Perdí contacto hace como cinco años. Sí. Y... Pegué la vuelta para atrás porque no tenía... O sea, después que pasé, pegué la vuelta, como quien dice, por la paralela a intervalnearia. Sí. Para atrás. Sí. Atención. Y me quedaba la parada de ómnibus de por medio y me bajé a ver si era. ¿Te bajaste del auto porque vos ibas en auto o en ómnibus? No entendí esa palabra. En auto, en auto. ¿Y te bajaste del auto? Me bajé del auto, pegué la vuelta para ver si era ella, para saludarla, para ver cómo andaba tanto tiempo. Sí. Comenzamos que aclaramos siempre que es una mujer mayor, ¿verdad? Sí. De 40 a 50 años aproximadamente. ¿Quién? ¿La mamá? Sí, la mujer. ¿La mamá? No, no. Sí. La mujer de la que estamos hablando. Ah, bien. Perfecto. Mi amiga, que es la madre de un amigo. Ah, bien. Perfecto. Cuarenta y pico. Bien. ¿Y? Bueno, doy la vuelta de la parada, miro y no era. No era. No era. No. En ese preciso instante... Sí. ...pasa mi cuñada en su camioneta por adelante mío. Tu cuñada pasa con la camioneta por delante tuyo. Y me ve que estaba en la parada. Y cuando me ve en la parada, yo me encontré en una situación comprometida y me senté en la parada. Dije... Pará, pará. ¿En qué situación comprometida te encontraste? Eh, la situación de que, ¿qué estaba haciendo en la parada? Claro, teniendo auto. Exacto. Sí, ¿y? ¿Qué estás haciendo? Pero, ¿y qué estabas haciendo? ¿Por qué decís en una situación comprometida? ¿Estabas hablando con la chica? ¿Qué estás haciendo? No, yo solamente pegué la vuelta a ver si era ella. Sí. No era. Y justo mi cuñada me ve y me senté en la parada para que no me viera, para que siguiera sin que parara. Ajá. ¿Y? Y me quedé sentado en la parada y vio mi auto parado ahí. ¿Vio tu auto parado ahí? ¿Y te vio a vos en la parada? Me vio a mí en la parada sentado. La mujer estaba parada. A ver, de acuerdo a lo que contás, todos nos podríamos hacer la misma pregunta. ¿Qué hace este teniendo auto en la parada sentado con el auto estacionado ahí? Perfectamente. Ajá. ¿Y? Y bueno, ahí se arrima y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Ah, se te arrimó, ¿no? Es que te vio y escapó. No, no, se me arrimó. Como vio el auto parado, ella estaba con mi cuñado y mi cuñado me dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Y a mí no se me ocurre la más maravillosa idea de decirle... ¿Qué? Ay, qué difícil. Sí, estoy conversando con una amiga acá en la parada. Bueno, fuiste honesto, está bien. No, en realidad, honesto no fui. ¿Por qué? Porque no era mi amiga. ¿Cómo? ¿Y qué era? Y, bueno, como te dije en un principio, la confundí, no era mi amiga. ¿Cómo? Ah, no era tu amiga. No era mi amiga. Yo vi a mi cuñada... Sí. ...y me senté en la parada para que pasara. ¿Y qué hago yo sentado en una parada? Le dije que estaba conversando con esa mujer que estaba ahí. Y estaba conversando con una desconocida, en realidad. Exactamente, no la conozco a la mujer. Para, para, para. Bueno, ahí yo creo que todos estamos pensando lo mismo. Esto que nos estás contando a nosotros es lo que le debes haber contado a tu cuñada y a tu mujer. Y, en realidad, lo que quisiste hacer es un levante. No. Un levante liso y llano. Y, en realidad, ¿se te ocurrió eso? ¿O no? No, Petite. De verdad, te juro que no. ¡Andá a cagar! O sea, pero vos cómo vas a dar... Qué bueno, qué suerte. Ese tipo es un capo, ¿eh? Esta, esta chica... O sea, ¿no les da esa sensación? Sí. Esto fue un levante simple y sencillo, pero que, claro, lo vio la cuñada, algo tiene que decir. ¡Mentiro! Silencio. ¿Y? ¿Qué pasó? Bueno, Petite, me estás matando. Voy a darme una mano. ¡Vamos a darle una mano a Luis! Dale. ¿Y? Y nada, Petite, que parece... O sea, como está contado, parece eso, pero en realidad, si pido una mano es porque realmente soy inocente. Si fuese... Mirá, Petite, la mujer es una mujer mayor. Estamos hablando de más de 50 años. Sí. Ajá. Entonces, no podría ser un levante. ¿Entendés lo que quiero decir? No. O sea... Nati. Pará, pará. ¿Estás hablando de mi edad? Nati. ¿Estás hablando de mi edad? Es que tequi. Pará un momento. No, yo tampoco podría. Si tiene 50, yo tampoco podría. Es que tequi. Tienes razón. Le doy la razón al señor. Sí. Dale, Luis. Bueno. Y... Bueno, le dije eso. Sí. Sí. Pasó todo bien. Otro día... Sí. Resulta que... ¿Qué quiere decir pasó todo bien? Bueno, le dije a mi mujer, ¿no? Era una amiga con la que estaba conversando. Sí, sí. ¿Está? Este... Sí. Sencillo. Este... Al otro día... Ella más o menos se enojó, pero me dijo, está, si era una amiga, todo bien. Bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Está? Sí. Al otro día mi cuñada encuentra en el Facebook la foto de la mujer que estaba en la parada. ¿Cómo que encontró la foto de la mujer que está...? ¿En tu Facebook? No, 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 en el Facebook no, porque yo no la conozco en realidad. Encontró en el Facebook de ella. Ella la conocía, se ve. Pero... ¿Entonces a esa desconocida vos le sacaste el nombre? No, no, en absoluto. Mi cuñada la encontró porque fue la que me vio con ella en la parada. Ajá. Ah, la conocí a tu cuñada. Perfecto. Mi cuñada la conoció. Sí, perfecto. Porque era el barrio ahí. Ajá, ahora entiendo, dale. Y al otro día le manda la foto a mi mujer y le dice, esta era la mujer con la que estaba él en la parada. Esta es, claro. Acá tenés el nombre. ¿Y? Y me preguntó... ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Y? Y le tuve que decir que no, porque no era él. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero no era? O sea, era, sí, pero no era mi amiga. Yo la confundí. No, claro. No era tu amiga, pero era una chica con la que estabas hablando. Qué complicado esto, pero entienden, ¿no? Sí. Dale, dale. Yo te... Mirá, si nos hundimos, nos hundimos los dos. No te preocupes. Pero esto es increíble. Yo no te lo crees, pero ni un poco... No te creo. No, es así. A veces pasa que uno vive una situación sin quererlo. Y para evitar males mayores... ¿Dónde? ¿Dónde? No va directo, da vueltas y vueltas. ¿Seguro? Y al final termina complicándose solo, ¿verdad? Es lo que te pasó, ¿no? ¿Dónde está el problema? Luisito. Sí, Petit. ¿Es lo que te pasó? Fue lo que me pasó tal cual. Ajá. Dale, ¿y? ¿Quién es? Bueno, y ahí se pudrió todo. Como le mentí, esa no era la mujer, esa no era mi amiga. Le tuve que decir la verdad, ¿no? Mirá, yo la confundí con una amiga. Sí. Seguí a la vuelta a saludarla. Sí. No era mi amiga. Yo me bajé del auto, di vuelta para ver si era. Sí. Me vio otro hermano y me senté en la parada y me hice distraído a ver si no me veía. Ajá. Y se arrimó y me vio. Ah, ya. Y tuve que mentir, digamos, para zafar de la situación de esas características, ¿verdad? Sí. ¿Y? Y bueno, ahora se enojó mal porque le mentí y ahora no me cree nada. ¿Pero cuántas veces le mentiste? Y bueno, le mentí la primera vez diciéndole que era una amiga. Buah. Y yo la confundí y no era mi amiga. ¿Y no te creyó nada después? Ahora, después de eso no te creé nada. Lo que pasa es que nadie me puede creer, Petty, ¿entendés? Y... Es la realidad. ¿Quién era la de la foto? ¿La chica con la que realmente estabas hablando? Sí, que yo no estaba hablando en realidad. Ah, no estabas hablando. No, pegué la vuelta de la parada para ver si era. No te creo. ¡Dame agua! Luis, ¿qué hizo tu mujer? Y mi mujer ahora, bueno, se fue de casa. ¿Cómo que se fue de casa? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Y? Y hasta que volvió y me dijo que me tenía que ir yo. ¿A dónde se fue? ¿Viste que la idea es que se vayan tres días uno, tres días al otro? Porque lo que no es que me fuera, pero que me fuera del todo. ¿Y vos en el... ¿Cuánto hace que se fue? En realidad volvió ayer a casa porque los niños extrañaban la casa y sus cosas. ¡Para, para! ¿Se fue sola? Con los niños. ¡Ah! ¡Dios mío! Tiene que amamantar, ¿no? Todavía. Exacto. Ah. ¿Se fue con los niños? Claro, los niños extrañaban... O el niño extrañaba la casa. Efectivamente. Bien. ¿Y entonces en qué situación estás hoy? Que te tenés que ir. Atención. Sí. Y que no quiere estar más conmigo. Porque... Bueno. Por la situación, ¿verdad? Porque no me cree. Ajá. Ajá. ¿A quién hay que llamar? A Jessica. ¿Hay que llamar a Jessica? Para que te crea, para que entienda que fue un malentendido en realidad. Vale la red. Para que me crea que fue un malentendido. Sí. Yo... A ver... Tengo un atenuante que yo nunca jamás tuve ningún tipo... Tuvo ningún tipo de sospecha de nada. Nunca me encontró en nada raro. Yo no soy una persona de... En absoluto. Nunca me encontró nunca en nada. Ajá. Nunca en nada. ¡Mentirás! ¡Silencio! Sí. Este... Y bueno, esta es la situación en la que me encuentro. Hay que llamar a Jessica porque vos querés arreglar tu matrimonio. Efectivamente. A este tipo le falta calle. No. Calle tiene si se sentó en la parada. A ver la otra. Luis, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? De todo. Luis, ¡vamos a llamar a Jessica! Siento malos pensamientos. Explota la radio. Explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe. La gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas. Sacude tus hormonas. En mi casa siento. Siento malos pensamientos. En la calle siento. Siento malos pensamientos. En mi mente. Y hoy te vas. Te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar quizás con él. Te vas, te vas y no vuelvas más. No creo ser mejor. Fui diferente en nada más. Y hoy te vas. Te vas. Ahí vamos. Pero sé que por algo me hace recordar quizás con él. No creo ser mejor. Hola. Hola, Jessica. ¿Cómo te va? Hola. Hola, Jessica. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿Cómo está Melina? Divina la gordita, ¿no? ¿Quién habla? ¡Te habla Petinati de malos pensamientos! ¿Cómo te va, Jessica? Te felicito por Melina. Y por Luciano también. Dispro-dable. ¿Se cortó? Sí. ¿Se cortó? Sí. ¡Ahí vamos! Ahí vamos otra vez. Bienvenido al buzón de voz claro. ¿Cómo? De TV. Tres cerebrados. ¡Ahí vamos! Dale, Jessica, atendé por favor. De las dificultades se condena para siempre a ser un eterno... Bienvenido al buzón de voz claro. ¡Uh! ¡Uh! Llega el momento de la charla y solo siento indiferencia. Tiempo y temo que el sol no me dé ni la hora. Y justo entonces comprendo que es lo que me incomoda. ¡Uh! 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 Jessica, atendé por favor. ¡Es un mal día atravesándome! ¡Es un mal día atravesándome! ¡Es un mal día atravesándome! ¡Va complicándome! Bienvenido al buzón de voz claro. ¡Oh, qué feo! De 9-7. ¡Es un mal día atravesándome! ¡Jessica, atendé por favor! ¡Va complicándome! ¡Va complicándome! ¡Va desterrándome! Capaz que se quedó sin batería. Capaz que tiene un problema en el teléfono. Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Manos de los incendios en el aire. ¡Va descerrándome! ¡Va descerrándome! ¡Va descerrándome! ¡Va descerrándome! Narcoléptico y ansioso. Bienvenido al buzón de voz claro. De 9-7. ¡Jessica, atendé por favor! Estábamos hablándolo más bien. Quería preguntarte por los chicos. El tercio que me falta es que me faltan. Qué feo, ¿eh? Ya estoy acostumbrado a estas circunstancias. Voy haciendo lo que debo con el fiel de la balanza. Intento estar atando en esto del bien y el mal. Con eso voy zafándole al maoísmo digital. Buscando sensaciones que casi no distingo. Dominado como ando por el... Bienvenido al buzón de voz claro. De... Luis. ¿Estás ahí? Estoy acá. Estaba yo hablando con Jessica, ¿no? Sí, estabas hablando con Jessica, sí. Y no me atiende ahora, ¿qué pasó? No. ¿Tiene un problema en el teléfono? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te ve que tiene un problema en el teléfono. Eh... ¿No atiende ahora? No. Me escribió recién que no va a atenderme, dijo. ¿En serio? Sí, de verdad. Uh... ¿Pedile que atienda, por favor? Le pedí, le pedí encarecidamente, pero no. ¿Le mandaste un mensaje para que atienda? Le pasé varios. Eh, ¿podés pedirle al aire, por favor, que nos atienda? No sé si nos estará escuchando, porque está con los bebés, pero... Claro, sí. Atendé, gorda. Atendé, gorda. Por favor. Por favor. Por favor. Quiero... Sí, adelante, adelante, hable. No, que quiero que me escuche, que me pida disculpas por haberle mentido en un principio, pero esta es la única realidad. Pedirle disculpas. No querés que te pida disculpas. Vos tenés que... No, por eso. Sí, claro. Ya se las pedí. Sí. 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 Pero te cuento algo más, Peti, que me faltó decir. Atención. No me digas que la chica que estaba en la parada estaba trabajando. No. Ah, menos mal. Sí. ¿Qué era? Después que ella me manda la foto de la mujer con la que yo estaba en la parada... Sí. Averigüe dónde vive. La chica. Sí, la chica. La mujer sí vive ahí a un par de cuadras de la parada, de donde estaba. Sí. ¿Y? Y incluso le dije que fuera, que le preguntara a ver si yo estaba conversando con ella, si yo la conozco de algún lado. Sí, sí. Que vaya y que hable con la mujer. Me parece muy bien, está muy bien. Porque yo en realidad no tengo nada... Yo sé que suena como vos dijiste en un principio. Un levante. Un levante. Sí. ¿Qué estaba haciendo ahí? Eso es real. Sí. ¿Está? Pero como soy inocente, yo agarré, me tomé el trabajo de conseguir, con la foto que ella había conseguido, dónde vive esta muchacha. Sí. Llegué a la casa. Sí. Y le dije, mira, vive en tal y tal lado, anda y habla con la mujer. Sí. Preguntale si me conoce de algún lado. Sí. Y en realidad no, no me conoce de ningún lado, no sabe quién soy. No, bien. No se da ni a acordar de mí. No. Sí, sí. Atención. ¿Y? ¿Y fue o no fue? No, no quiere ir porque como le metí en un principio, no me cree. Luis, yo creo que ya le dimos el tiempo justo para que reflexione y para que atienda cuando la llamemos. Sí. Yo pienso que sí. Luis, quédate allí en línea porque la vamos a llamar a Jessy. Y seguro nos va a atender. Sí. Estamos contigo, Luis. A veces suceden estas cosas que parecen una cosa y no lo es. Y uno no puede perder. Ahí nos atiende. Jessica. Bienvenido al buzón de voz claro de... Pará, pero... No, no nos atendió. No. No nos... No nos... No nos atendió. Luis. Luis. Luis, ¿no nos atendió? ¿La escuchás? Sí. Sí, no nos atendió. Parece que lo que dijo o el mensaje que te puso era... Era cierto. Era verdad. No mentió. El mentiroso soy yo, no ella. ¿Qué? ¡Hala pucha! Aclará que lo estás diciendo de manera irónica porque... Se te cree. Luis, vamos de nuevo. La llamamos por última vez. Si no atiende, le dejas un mensaje. Bueno. Adelante. Ahí vamos. Dale, Jessica, atendé. Bienvenido al buzón de voz claro de 9-7. Oh. Oh. Déjame intentar... Después del tono. Va. Dejá tu mensaje. Sí. Para finalizar, cortá o marca la tecla numeral para más opciones. Vamos, Luis. Bueno, gorda. Acudí a llamar a Peti. Hola. Pensé que me ibas a atender. Sí, yo también. Sí. Nunca me había visto en una situación de estas características. No. Lo cual, cuando sucedió lo que sucedió, no supe cómo reaccionar. Es cierto. Y no entí. Es cierto. Pero, nada, esto que te estoy diciendo es la verdad. Incluso me tomé el trabajo de conseguir desde dónde vivía la mujer con la cual a mí me... O sea, estaba en la parada y la mujer estaba lejos de mí, pero era la que estaba en la parada. Para que fuese fuera, le preguntara todo lo que quisiera. La mujer a mí no me conoce, nunca me dio. Bien. Y, bueno, era solamente eso, pedirte que me creyera. Es. Que no tirara todo lo lindo que pasamos por, bueno, por esta situación. Por nada, porque no sucedió nada, ni era tu intención. En absoluto. Y para terminar le decimos... Que la amo. Dijo que la ama. ¿Lo estábamos llamando la de la parada? No. Siento malos, pensamientos, explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe, esto lo tenés que oír, explota tu imaginación. Escucha este mensaje que manda Gabriela. Escucha este mensaje que manda Gabriela. Peti, esta muchacha acaba de dar a luz. Está con las hormonas revolucionadas por el reciente parto. Lo ve todo peor de lo que es. Yo le creo a él, dice Gabriela. La cuñada salió buena, ¿eh? Dice otra. Siento malos, pensamientos, explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El seguí la frase lo hacemos mañana, ¿eh? La gente sonríe. Está largo. El seguí la frase viene mañana, va mañana. Explota tu imaginación. Gracias a todos por esta bienvenida. También retorno con toda la gente que nos está escuchando en el exterior. En mi casa siento, siento malos, pensamientos. En la calle siento, siento malos, pensamientos. Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Un placer volver al aire. Un placer volver a hacer este programa al más escuchado en la historia de la radio. Y hoy día, gracias a vos, que nos estás escuchando. Gracias a todos en todo el país. Siento malos, pensamientos. Cuando estoy tirado, algo atormentado en el mundo. En todos lados, cambia la cabeza. Chao, hola, tristeza. El país y el aire cambió. Esto vos tenés que escuchar. Este es tu destino, la luz en el camino. En la radio siento, siento malos, pensamientos. En el taxi siento, siento malos, pensamientos. En el bondi siento, siento malos, pensamientos. En el auto siento, siento malos, pensamientos. Tu voz en la radio. Cuando estudio siento, siento malos, pensamientos. Si trabajo siento, siento malos, pensamientos. Gracias, tempón en los controles y en la producción. Siento malos, pensamientos. Gracias, Jorge Díaz en la producción. Con tu hermana. Y en la realización del estudio. Con malos pensamientos. Junto a Alejandro Silva. Gracias, Rodrigo Morales también en la locución. Gracias a todos. Un placer estar al aire de nuevo. Un placer. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao.